Llegó la hora del anecdotario, muchachos, muchachas, niños, niñas, amigos en general Y hoy tiene que ver con algo polémico y que estamos expuestos todas las personas a que nos pase en cualquier segundo lamentablemente Y les quiero platicar esta anécdota para que ojalá les sirva de algo Porque así es, la marina, sí, se podría decir la marina armada de México estuvo a punto de hacerme daño Así se los pongo Puedo comenzar diciéndoles en este video que en todas las profesiones hay buenas personas y malas personas Hay profesionales y hay gente ignorante, estúpida y loca en todas las profesiones Ahorita les voy a hablar de los que tienen la responsabilidad de cuidarnos y de repente se vuelven una amenaza mucho más cañona La polémica con los policías en general, con las autoridades en el mundo es variada En Estados Unidos digamos que la autoridad se respeta muchísimo pero también se han metido en broncas de cosas que hacen Hemos visto videos que se hacen virales que son súper letales y son unos hijos de puta cuando se requiere Hay veces que los puedes comprender porque también hay mucha gente loca ahí en Estados Unidos Y es la vida de ellos contra de los que se encuentran enfrente Y pues nadie se puede imaginar que de repente un tipo agarra el carro y empieza a arrollar gente por la calle O traiga un cuchillo, traiga una bomba, etcétera, etcétera Entonces ellos siempre deben de pensar mal Eso en el caso de Estados Unidos, en el caso de México y otras partes de Latinoamérica es distinto ¿Por qué? Porque si bien existe también una tendencia a faltarle al respeto a la autoridad Sin una justificación, hay veces que sí se lo ganan a pulso Y que obviamente te da, o sea, te frustra muchísimo que el tipo que te está cuidando O que te está dictando las leyes sea una persona sumamente ignorante Que ni siquiera conozca su chamba Obviamente te frustra y ahí le sale lo prepotente a muchas personas Todo se remonta al año del 2006 o 7 O sea, hace más de 10 años mi papá tenía un suru Y me lo prestó para ir por Dana, la que ahora es mi esposa, en ese momento era mi novia Y voy sobre Miramontes, para las personas que sean de la Ciudad de México Es como nada más como para que se ubiquen Y es importante que les diga la ubicación porque justamente aquí en México Nuestras autoridades tienen la gran idea de poner a la Secretaría de Marina Justamente donde no hay mar, que es en el Distrito Federal O sea, en la Ciudad de México, en el centro del país Cerca de la Secretaría de Marina hay una avenida que se llama Miramontes Entonces yo voy sobre Miramontes, no sé, no era tan tarde, eran como las 9, 10 de la noche Y de repente veo que otro carro que creo que iba manejando una señora Como que no había tantos carros Entonces no sé si lo hizo a propósito o sin querer Como que me aventó el carro y yo me enojé Y me emparejé y le hice señas de que güey, ¿qué te pasa o no? X, el punto es que ella se siguió y se dio la vuelta Y yo me seguí sobre Miramontes Y en eso veo que hay una camioneta de estas como una van alta, media polarizada Quedo en el semáforo de donde está Galerías Cuapa, que es Miramontes y del Hueso Justamente en ese semáforo donde, si ustedes lo saben, hay muchísima gente Estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Ahorita está un poco deshabitado toda esa zona Porque con el temblor se cayó muchos edificios de ahí Muchos centros comerciales, están maltrechos Pero en ese momento, déjenme decirles, hay plazas comerciales por todas partes Ahí está Pericuapa, está Galerías Cuapa Y está otro que es un súper y están restaurantes Es una esquina súper transitada El punto es que quedo en ese semáforo Yo iba en el segundo carril En el primer carril queda un microbus Un camión, un transporte público de estos altos Yo quedo en el segundo Y en el tercer carril estaba una van Entonces, entre el microbus y la van Llego yo con el suro, que es más chaparrito Y de repente volteo y veo que la van era de la Secretaría de Marina Y del lado del copiloto había un tipo con un arma larga Che, metralleta así enorme, güey Y lamentablemente, a algunos de estas personas Pues cuando les das autoridad Y siempre han sido unos tipos frustrados Pues bueno, se vuelven absolutamente locos Y también las jornadas a veces son tan largas Para este tipo de personas Entre los militares, marinos, policías y demás Que se tienen que meter alguna madre Para aguantar las jornadas, ¿no? Pues a veces que son 24, 48 horas sin dormir Y se los traen en chinga Entonces se metan madres y están como pinches loquitos Entonces que veo a este tipo Y se me queda viendo así como con ojos de pistola Y me hace así, como echándome pleito Y así como... Pongo cara como de sorprendido Y me doy la vuelta Porque mi papá es abogado Mis tíos también han tenido algunos puestos En los que te platican cualquier cantidad de historias Que se te hacen increíbles Entonces de alguna u otra manera Me ha aprendido a cuidar Y a no meterte en pleitos a lo tonto, ¿no? No porque un tipo te eche pleito en la calle Pues tú se lo vas a regresar La frase más ilustrativa que tengo para eso No porque un perro te ladre desde su cochera Tú te vas a detener a ladrarle también Pues te sigues, ¿no? Lo ignora Para no hacerles el cuento largo Sabiendo que tenía a una camioneta a un lado Con un tipo con un arma De la Secretaría de Marina Y que me hace así como echándome pleito Supongo que me vio desde atrás Que me hice de palabras con otro carro Pues esperó a que yo llegara ahí Y entonces dije No voy a avanzar Cuando se ponga el siga No voy a avanzar rápido Los voy a dejar pasar Pues adivina qué O sea, parece de película Se pone el siga No avancé nada Simplemente le quité el pie del freno Ya saben ustedes Cuando haces eso En un carro automático Empieza a avanzar leve Y entonces la camioneta Se me sube O sea, me cierra Y me echa contra el microbus Yo así ¿Qué le pasa, güey? ¿No? Está loco este güey Queda obstruida mi puerta La puerta del copiloto Queda libre La de esta camioneta Y entonces Se baja este tipo Y se baja el del microbus también Porque le pegué al microbus A la hora de que me embarró Y se baja como a echar pleito Y en eso se baja Con el arma larga Y el del microbus Así como También son súper broncudos Estos güeyes Así como lo ve Te da la vuelta Se sube al microbus Y se sigue Y entonces Con el arma larga El supongo marino Llamémosle Me empieza a pegar en el cofre Bájate Bájate Yo así Yo estaba sacadísimo De año Tenía 25 años Yo más o menos Yo así ¿Qué le pasa a este güey? Bájate Ni siquiera podía bajarme De entrada Físicamente era imposible Porque estaba obstruida La puerta Y entonces le dice este güey A su compañero Al que estaba manejando la camioneta Hace para atrás Se hace para atrás Y dije De ninguna manera Voy a arrancar el carro ahorita Porque les voy a dar un pretexto Estos pendejos Para que me suelten un plomazo Ya estaba en tele azteca Pero no era ni medianamente famoso En ese momento Estaba en un programa Todo detrás de cámaras No salía cuadro Etcétera, etcétera O sea No es como que me hayan reconocido De algún look No güey Así cero El punto es que me empieza A echar pleito Dije No voy a arrancar Porque ¿Qué pedo con este güey? Y me pegó él ¿No? Entonces ya sabes La adrenalina Se sube Los cinco sentidos Se alertan ¿Qué hago güey? Y se acerca Y tenía yo la ventana abajo Con la puerta cerrada Y con el seguro puesto Si ustedes alguna vez Han estado en un zuru Saben que Que está así la puerta Para tú ponerle seguro Está así el seguro Y tú lo que haces Es moverlo así ¿No? En la misma manija Donde abre Está así el seguro Y si le haces esto Se pone seguro Y si haces esto Se quita el seguro Y ya puedes abrir Pues bueno Estaba puesto el seguro Y como el güey traía el arma Con la mano derecha Las armas de larga Son pesadísimas Entonces Se acerca donde estoy yo Haz de cuenta que trae un pistolón loco George No lo están viendo Pero haz de cuenta que esta madre Me veía así muchísimo Entonces la traes tú portando Y lo único que tienes libre Es la mano izquierda Entonces Me estás pidiendo que yo abra Y como tenía el seguro Yo le decía No me voy a bajar No me voy a bajar ¿Qué te pasa güey? Abrí el seguro Y con la misma mano izquierda Que tenía libre Quería abrir la puerta Y yo se lo ponía Es que he hecho este comedia Digo no güey No No me voy a bajar Entonces yo decía Ni madre no me voy a bajar No voy a pisar El acelerador Para darles un pretexto Pero tampoco me voy a bajar Para exponerme En ese momento Dije Un policía güey Que me ayude Irónicamente ¿verdad? Y veo del otro lado En el sentido del otro lado Veo una patrulla Y empiezo a pitar Pi 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 Y a echar las luces altas Pi 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 Y les hacía señas Ay Ven 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 Se acerca la policía Y en ese momento Creo que pasó Mi momento de estrés Porque ya no era yo solo Contra estos güeyes Y el mal viaje que tuvieran Estaban locos güey O sea No sé qué querían hacer No sé por qué Estaban buscando pleito Y se acercan los policías Por lo menos ya había más gente Por lo menos ya hice que Más personas voltearan Hacia lo que estaba sucediendo Por lo menos ya tenía más atención Y no iba a quedar como impune Cualquier cosa Tenía los ojos de muchas personas En ese momento Ya encima Porque ven lo que estaba pasando Entonces sí estaba cañón Y entonces Ya que se acerca la policía Los de la Secretaría de Seguridad Pública Se bajan Y entonces ya me dicen No, ¿qué pasó? Este güey me está aventando La camioneta Me está amenazando Me está encañonando Con un arma larga No sé qué le pasa No, no, a ver Bájense Entonces ahora sí me bajé Ya cuando se hace para atrás El tipo que traía Este, la metralleta O el rifle No sé qué era Y entonces ya me bajo Y le empiezo a decir A ver, este güey Ta, ta, ta Así acusándolo con mi mamá Y el otro así Trabado Encabronadísimo Porque no había podido hacer Lo que No sé qué quería hacer Cabrón O sea, pudo haber dado un tido Me pudo haber dado un madrazo Algo, güey Y entonces el policía Sigue escuchando Dice No, lo que pasa Es que vimos Que venía de atrás Y que se hizo de palabras Le digo ¿Y qué me hice de palabras? Porque la señora Me aventó un carro Se fue para otro lado Y yo me seguí Y por eso me avientas La camioneta Y por eso me estás encañonando ¿Quién te crees, güey? Estaba súper ardido Y ya de repente Estaba escuchando al policía Y de la nada Como que se pone del lado del marino Obviamente No sé si es una obviedad Pero se pone del lado del marino No, es que vamos a tener que llevarlo Usted, joven ¿Qué te pasa, cabrón? Yo te estoy pidiendo el apoyo Yo soy el que te estoy hablando Y te estoy diciendo Que este güey está haciendo esto Y esto y esto Y ahora te estás poniendo de su lado Le digo ¿Sabes qué, güey? No voy a hablar contigo, cabrón No, no, no insulte Pues tiene razón No lo voy a insultar Pero no le voy a dirigir la palabra Porque te pusiste del lado de él Y porque te lo estaba pidiendo a ti Aparte Me pongo vivencial, me pongo intenso Porque sí estaba enojado y asustado Entonces ya todo lo hablaba Con una mujer policía Y le digo Tú estás viendo lo que pasó Te estoy diciendo lo que hicieron Estás viendo que tu compañero Quise que le dijeron Y se puso de su lado Y en ese momento Yo ya sabes, ¿no? Hablándole por teléfono A todo el mundo que conocía A mi papá A mi hermano Mi hermano era un mocoso adolescente Tampoco era famoso ni nada Le hablé a un tío O sea, necesitaba gente de mi lado Imagínense Yo solito Con estos güeyes de la van Con esta patrulla Que estaba cañón Para no hacerles el cuento largo Ya llegó mi papá Llegó mi hermano Llegó un tío Llegó un primo Y ya, pues ya podíamos hacer Como la esquina, ¿no? Ya podíamos hacer bolita de Güey, ¿qué te pasa, tata? Tú no tienes por qué Haber hecho esto y tal Nos hicimos De palabras Para no seguir con este Rollo El punto Es que estos güeyes ¿Quién sabe qué traían? ¿Qué tipo de sustancia Traían en la sangre? Que la resolución de esto Fue que llegó Otro cuate de la marina Llega así como Derrapándose Y yo creo que también Está igual de cocainómano O algo así Y dice A ver, ¿qué están haciendo, cabrón? Les empieza a gritar A sus compañeros ¿Qué están haciendo? Métanse a la camioneta Métete, cabrón Les hablan culerísimo, güey Se hablan ahí Entre los mismos militares Métete, métete Y de repente fue así que ¿De quién es este carro? Le digo, mío ¿Qué te pasa? Y así echándome pleito Y todo Eh, eh, tranquilo, güey ¿Qué te pasa a ti, cabrón? Nada, nada, nada O sea, fue todo Una cuestión así como Muy estridente Pasaba todo y no pasaba nada Total que les dice Súbanse a la camioneta Y lárguense de aquí Lo malo Que de impune Esa gandallez Que estaban haciendo conmigo Obviamente Me rayaron el carro Nada grave Todo el tiempo que pasamos ahí Todo el estrés Etcétera, etcétera Y se fueron ¿Ustedes creen que Si hubieran tenido una razón Válida para Hacer lo que hicieron Si hubieran ido ellos ¿Sabían que lo que estaban haciendo Estaba mal Y se estaban metiendo en un pedote? Porque a pesar de que Ellos tienen el sartén Por el mango Y demás Pues ahí estaba todo, ¿no? Traté de hablar A todos mis amigos reporteros Y ninguno estaba por ahí Nadie me pudo hacer el paro Y ahora sí ya Necesitan luego paros Y sí me hablan a mí Pero bueno Esa es otra historia Yo me sentí sumamente Vulnerable, atacado, etcétera Es una historia fea Pero digamos que Parte de la moraleja Es decirles Güey, no se pongan al tiro Con personas O sea, ya sea En cuestión de corrupción Ahorita les platico A mi esposa y yo Con las mordidas Que te piden los policías Deja eso O sea, nunca sabes Con quién te estás metiendo No te compres pleitos A lo tonto Ya sea con tipos Que tienen placa O tipos que están ahí En la calle Que hay mucha gente Como muy estresada Muy frustrada Que están buscando Simplemente tener una fuga Desquitarse con alguien Desahogarse de alguna U otra forma En la Ciudad de México Muchas veces lo hemos platicado Cuando hago videos Al volante Con algún invitado Con el escorpión Pues aquí en el DF Particularmente Somos más relajados Porque de repente Nos podemos soltar Un claxonazo O aumentar el carro Y ya Pasa Pero en otras partes de México Son mucho más agresivos Todavía Y en otras partes del mundo Pues también Entonces Amor y paz muchachos Hagan el amor No la guerra Y hay muchos policías Y autoridades Que son súper honestas Y es nuestra responsabilidad También hacer nuestra parte Y ya hablando de cosas así Como curiosas Generales Por ejemplo Yo la neta Confieso que En algún momento De mi vida Formé parte De ese círculo vicioso De la corrupción Que te piden palchesco Y que te quieres ahorrar Después obviamente De todas las amenazas Que existen Si te pasaste un alto Que va a venir la grúa Y te va a llevar al corralón Etcétera Hacen todo lo que necesitan Algunos policías Para sentirte acorralado Y que tú Termines dándoles una mordida En lugar de recibir tu multa Con orgullo Y con risa Les digo que por ejemplo Desde que ando con Dana Con mi esposa O sea hace 11 años Jamás hemos dado Un solo peso A estos policías Que si alguna vez La hemos regado Por hacer alguna Falta cívica Alguna falta vial Alguna vez me pasó Que me dio una vuelta prohibida Hay una vuelta Que es sobre Chapultepec Y no te puedes dar vuelta Hacia reforma No porque sea sentido contrario Sino por alguna razón Y obviamente No había tráfico Esa y otras más Que nos para la policía Y nos dice No pues que ¿Cómo nos arreglamos? Y Dana en dos segundos Así me ha parado de seco Desde que éramos novios No te atrevas a darles nada Vamos a donde sea Vamos a pagar Lo que sea Que vaya con la ley Pero no les des nada Oye que no Pues ¿Cómo le hacemos? No sé qué hacer Oficial Pues una disculpa Levánteme la multa No lo hice con esa intención Y ya nada más ven Que mi esposa está muy firme Obviamente también solidarizado Y dice Ya váyase joven Un policía me bajó del carro Y me empezó a explicar Que la falta que había cometido Y cuando me está diciendo Pues usted dirá ¿Cómo nos arreglamos? Pues échele ganitas joven En ese momento Nada más escucha Mi esposa Alex ven por favor ¿Qué pasó? No le vayas No mi amor Ya regreso con la policía ¿Qué pasó? ¿No quiere? No oficial Ya váyase Entonces creo que también Es chamba de nosotros Educar O poner nuestro granito de arena Para que Pues la corrupción No se dé en ninguna parte En ningún nivel Desde lo más Tonto como esto Que es intrascendente tal vez Hasta lo más importante ¿No? Entonces váyanse con esa lección A su casita Espero que les haya gustado Este anecdotario Y díganme cuál ha sido Su experiencia chistosa O extrema Con alguna autoridad Soy Alex Montiel Para hacer la chida Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!